El Salmo 19.1 La palabra de hoy, dice, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como el pozo que sale de su tálamo, se alegra cuán gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida. Y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el arma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. En los versículos 7, 8 y 9 nos hablan de la perfección de Jehová y de su fidelidad. De sus mandamientos que son rectos y nos alegran el corazón. De su pureza. Nos dice que su temor es limpio y permanece para siempre. Y que sus juicios son verdad. Es por eso que en esta mañana cantamos y contamos la gloria de Dios. Anunciamos sus obras y proclamamos sus grandezas. Amén. 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 Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres verde Y como el cielo es la estrella Portador de tu gloria, sé Y con tus cielos puestas tu gloria, sé yo En tu mamá y tu poder anuncia tus obras De día y noche fluida tu voz Proclamando tu grandeza Y con tus cielos puestas tu gloria, sé yo En tu mamá y tu poder anuncia tus obras De día y noche fluida tu voz Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres verde Y como el cielo es la estrella Portador de tu gloria, sé Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder Anunciaré con mi vida que tú eres verde Y con tus cielos puestas tu gloria, sé yo En tu mamá y tu poder anuncia tus obras Y con tus cielos puestas tu gloria, sé yo Proclamando tu grandeza Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anuncia tus obras Y con tus cielos puestas tu gloria, sé yo Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder anuncia tus obras Y con tus cielos puestas tu gloria, sé yo Y con tus cielos puestas tu gloria, sé yo Y con tus cielos puestas tu gloria, sé yo Y con tus cielos puestas tu gloria, sé yo Proclamaré tu granza y tu poder anuncia tus obras Y con tus cielos puestas tu gloria, sé yo con mi vida que tú eres el rey, y con el cielo en las estrellas, portador de tu gloria fe, y si yo proclamaré, tú ya te traes un gole, alinearé con mi vida que tú eres el rey, y con el cielo en las estrellas, portador de tu gloria fe. Yo quiero ser portador de tu gloria. 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 ¡Gloria, placer, gloria! ¡Qué lindo! Gracias, Señor. Aleluya. En esta mañana nos preparamos para la cena del Señor. Gloria a Jesús. La cena del Señor es esta mañana a cargo de la hermana Euris y la hermana Tere. Dios le bendiga. ¡Amén! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Amén! ¡Qué maravillosa oportunidad de reunirnos en su casa para alabar y adorar su nombre! Y qué hermosa mañana y qué bendición, ¿verdad? Tener a la agrupación de Juez, el ministerio de Juez con nosotros. Estuvieron con nosotros el año pasado y fue una bendición tan hermosa. Y qué bueno tenerles nuevamente. ¡Gloria, Jesús! ¡Aleluya! Quiero leerles unas porciones de la escritura, primero del Antiguo Testamento. ¡Gloria, Jesús! Dice en Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Esta es la versión de la Valera 1995, aunque en lo personal me gusta la anterior, 1960. Dice, en la palabra del Señor. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el Principado sobre su hombro se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cero de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Aleluya! Y en la carta a los filipenses, capítulo 2, Dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de ciervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, aleluya, qué maravillosa es la palabra del Señor. Y la Navidad nos recuerda que el Señor es fiel a su promesa, prometió un Salvador, y ciertamente llegó, aleluya, hizo lo que le tocaba hacer y lo que tenía que hacer, le encomienda que se le había dado, murió en la cruz y resucitó, aleluya. Y aunque este acto y esta ceremonia nos recuerda el sufrimiento de Jesús, debe llenar nuestro corazón de gozo y de alegría, aleluya, porque la misericordia del Señor se manifiesta cada día. Y yo estaba meditando en esta mañana, y aunque a mí no me toca predicar, el mejor culto es cuando salimos de la iglesia con una pregunta. No el culto congregacional, porque ese siempre está bueno, la música es buena, la cántico, la pose, es tu culto, es mi culto al Señor. Mi mejor culto al Señor es cuando yo salgo de la iglesia con una pregunta. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Gloria a Jesús. Porque Él ya hizo lo que Él iba a hacer, aleluya. Murió y resucitó, y dice la palabra que lo hizo por amor, aleluya. Y que nosotros debemos imitar a Cristo, y nuestros actos deben ser hechos también con amor. Él lo hizo, y se entregó Él por completo, aleluya. Entonces, no solo yo debo hacer mis actos con amor, sino entregarme por completo. Y al Señor debemos entregarnos por completo, y no decirle esto sí, esto no, hoy sí, mañana no. Gloria a Jesús. Así que debemos salir con esa pregunta. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué tú quieres de mí? Gloria a Jesús. Que el culto nos provoque eso, pedir o querer hacer algo más para el Señor, estar más apasionados, más entregados a Él. Gloria al Señor. Vamos a meditar, vamos a orar. Yo les invito a orar ahí donde usted está. Vamos a cerrar nuestros ojos. Hay una invitación a estar más cerca de Él, a entregarnos por completo a Él. Aleluya, aleluya. Y es un acto que no es para tener miedo, al contrario. Es una invitación a estar en comunión con Él. Aleluya, aleluya. Padre, venimos ante tu presencia, alabando tu nombre. Te damos gloria, te damos honra, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Y gracias por esta oportunidad, Señor amado, de proclamar que tú viniste a la tierra como hombre, 100% hombre, 100% Dios. Aleluya. Derramaste hasta la última gota de sangre en la cruz del Calvario, tomaste en nuestro lugar. Aleluya, pero también podemos proclamar en medio de este acto que tú resucitaste victorioso. Aleluya, y que vienes pronto a buscar tu iglesia. Aleluya, aleluya, aleluya. Lávanos y límpianos con tu sangre preciosa. Señor, no queremos tomar en poco el sacrificio en la cruz, sino que sabemos que es un acto, Señor, poderoso, que ha transformado nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor amado, a serte fieles, a entregarnos por completo a ti como tú te entregaste por completo, por amor a nosotros. Aleluya. Bendice a mis hermanos, Señor, en medio de esta celebración, en medio de este acto, tu nombre es exaltado. Aleluya, porque reconocemos que tú eres el Señor. Bendice a mis hermanos si hay algún enfermo, si hay algún enfermo, si hay algún afligido, reciba fuerzas nuevas, renovación en el espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Y, Señor, y aquel que quizás todavía no se atreve o no ha dado un paso en compromiso contigo, que esta mañana, Señor, tomo una decisión firme por ti. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por estos elementos que representan tu cuerpo y representan tu sangre. Aleluya, gracias, Señor, gracias. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos toda la alabanza, porque solo tú la mereces. En el nombre poderoso de Cristo, aleluya, aleluya, amén, gloria al Señor. Bendito sea el 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 Señor. Cuando laquea mi fe y me siento desfallecer Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí Vuelvo a la mesa venir y vuelvo a combatir Y es Jesús, el pan de vida Emana de mi desierto, mi energía, mi sustento Es Jesús, el pan de vida Mi necesidad, mi pena, mi espíritu ya la fuera Porque Jesús, el pan de vida Cuando laquea mi fe y me siento desfallecer Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí Vuelvo a la mesa venir y vuelvo a el pan compartir Es Jesús, el pan de vida Emana de mi desierto, mi energía, mi sustento Es Jesús, el pan de vida Mi necesidad primera Y sin ti yo nada fuera Porque Jesús, el pan de vida eterna Cuando laquea mi fe y me siento desfallecer Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí Vuelvo a la mesa venir y vuelvo a la mesa venir Y puedo el pan compartir Y puedo el pan compartir Y puedo el pan compartir Es Jesús, el pan de vida Emana de mi desierto, mi energía, mi sustento Es Jesús, el pan de vida Mi necesidad primera, y sin si yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna Es Jesús, el pan de vida Hermana de mi desierto, mi energía, mi sustento Es Jesús, el pan de vida Mi necesidad primera, y sin si yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna Es Jesús, el pan de vida Hermana de mi desierto, mi energía, mi sustento Es Jesús, el pan de vida Mi necesidad primera, y sin si yo nada fuera Porque Jesús es pan de vida eterna Gloria al Señor, maravilloso, maravilloso, maravilloso Aleluya Gloria a Jesús Dice, así pues Todas las veces que comáis este pan Y bebáis esta copa La muerte del Señor anunciáis Hasta que Él venga Aleluya Y la iglesia dice, sí Ven Señor Jesús Aleluya, gracias Teresita Por acompañarme Que bueno es el Señor Aleluya Podemos ir a la mesa No importa en qué situación Ahí está nuestro Padre Que nos va a recibir Gloria al Señor Tenemos en medio de nuestro A Nelly Matías Que se ponga de pie, por favor Dios te bendiga Gloria al Señor Aleluya Ella viene del vientre El vientre contra el M.I. de Banchón Asumo que viene con marido Gloria al Señor Muy bien Esperamos que te sientas bienvenida Bien recibida Como dice el pastor No somos perfectos Pero te vamos a amar Gloria a Jesús Aleluya Se llama Nelly Cuando salga del culto Salúdela Llámela por su nombre Que eso es bonito Gloria a Jesús Pues en esta noche En esta mañana Gloria a Dios Vamos entonces a pasarle la pálgara Por al Lemuel Les pedimos Que nos dejen todo lo que trajeron De parte del Señor Aleluya Que no se lleven nada Gloria a Jesús Aleluya Y a ustedes mis hermanos Les digo Ponga su copa boca arriba Para que sea llena Hasta que se desborde Aleluya Y también usted se lleve Todo lo que el Señor Trajo para usted Que no se quede nada Gloria al Señor Dios les bendiga mucho Nuestro hermano Gloria a Jesús Emanuel por favor Antes de llegar El al La triplice Ah Ya dejaron Ya Que no hay trabajo Amada congregación Que bueno que estamos aquí nuevamente Gracias Gloria a Dios Estamos en tiempo de victoria Un tiempo hermoso Que nos ha tocado vivir Muchas veces Con todas las situaciones Que están ocurriendo A nivel mundial Pero que bueno saber que El cumplimiento Se tiene que dar Porque eso está escrito En esta palabra Muchas veces Yo he estado meditando Mucho En estas pasadas semanas Con relación A toda esta situación Porque yo digo Jamás yo pensé Estar Y ser testigo Ocular Y oyente De todas las cosas Que están pasando Yo dije Después Solo verán mis nietos Decía yo Pero nos tocó Y bendito el nombre De nuestro Señor Jesucristo Por eso Amén Quiero compartir con ustedes Una porción De la palabra del Señor Que se encuentra En el libro de Gálatas Capítulo 5 Versículos 22 Que tiene por título Tiene perdón Parte Del título De la cantata de Navidad De la coral interdenominacional Lemuel Y cuando digo Lemuel Tanto Puerto Rico Como Costa Rica Están cantando Estos mismos Estamos Amén Y dice así La porción De la palabra Del Señor Mas el fruto Del Espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Bondad Fe Y esta cantata Se llama Amor Gozo Y paz Tres atributos Importantes Tres frutos Importantísimos Que deben De estar Reflejándose En nosotros Por causa De que todos Los que estamos aquí Hemos reconocido A nuestro Señor Como Rey de Reyes Señor de Señores Amén Así que Por favor La coral Con sus números Correspondientes Emanuel Amé el favor Y ponme en la tri En Al lado de este Jovencito De la tija negra Voy a estar al lado Yo Si puedo Así que gente Tiempo de alegría Tiempo de gozo Tiempo de paz Afirmamos Declaramos Esa palabra En medio De nosotros Declaramos Esa palabra Para el pueblo De Dorado Y para la isla De Puerto Rico Amén Así que Sin más Preámbulos Quiero dejarlos Con la cantata De Navidad 2015 De la coral Interdenominacional Lejo Amor Gozo Y paz Espero que la disfrute Que ella te bendiga Gloria al Señor Aleluya